Música El guacho, con tu culo yo me empacho Música Si la plantita se muere porque ya se la fumaron Así como ya se muere nuestro amor está requemado Música Si siempre me recabas que vos sos cualquiera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Música Te tomaste todo el vino y ahora te vas con tu marido Música Ya no quiero estar contigo, ya te echando al vino Música No te lamentes si con el tiempo pierde la ausencia de mi cariño Música Ya de tus promesas no queda nada Música 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 Música